¿Qué es la empresa recuperada por el presidente Kirchner? Una empresa recuperada por el presidente Kirchner, la empresa privada que estaba anteriormente, que se recibió el contrato por presencia de nitratos en agua, tenía previsto empezar esta obra en el 2016, o sea, dentro de dos años, y hoy la presidenta la va a inaugurar el 8 de mayo, con lo cual es una nueva realidad de esta década ganada en materia de agua y saneamiento. La gente de Berazategui es la que le debe estos años de progreso y de inclusión, porque la verdad que hablar de obra pública fría en cuanto a la infraestructura, no. Una cloaca es salud, es inclusión, y eso es combatir la inseguridad. Cuando me dicen que la encuesta, lo primero que cabe es la inseguridad, yo le contesto que hoy acá hicimos la obra contra la inseguridad mejor de toda la zona de Villa Olivero. Este Berazategui construye, cae en el momento en el cual se están terminando algunas obras y empezando otras que, de alguna manera, le están poniendo el moño a tantos años de crecimiento. Obviamente no terminamos, no vamos a terminar todavía de construir esta hermosa ciudad, pero digo, ya estamos cada vez más cerquita de tener la llave en mano y de poder solamente dedicarnos a disfrutarla. Bueno, como todos los años, tenemos la suerte de que la unidad sanitaria nos abre sus puertas y trabajamos con la comunidad desde tarea de prevención y promoción de la salud. Estamos muy contentos, tuvimos la colaboración de la gente de la unidad sanitaria, de la gente de la cooperadora, que ha trabajado mucho en el barrio promocionándola. Por eso tenemos, por suerte, esta convocatoria tan linda, donde tenemos control de niños sanos, control de embarazada, detección precoz de la embarazada. Vacunación, tenemos la suerte de tener a la gente del SEM con el curso de RCP, que nos está acompañando también. Así que, bueno, una jornada muy linda. Es una gran, gran comedia y estamos felices, tenemos dos funciones repletas acá en este teatro, así que estamos felices de estar acá y compartirla con ustedes.